No vine para hablar de cosas que decir que esto está mal, que aquí esto está mal. Pero sí, una cosa que en su momento hemos hablado, no promesa, no se hizo promesa, pero si Dios quiere, ya en abril se comienza a construir el futuro camping de la ciudad de Salto para los compañeros afiliados. Gracias. Gracias. Y sentirse felices ustedes y su familia. Esto trabajamos para ustedes. Ustedes nos mantienen porque esto es la pura realidad. Ustedes nos dicen, ¿qué hacen con las cosas sindicales? Muchachos, nunca lo hemos negado. Los patrones nuestros son los afiliados. Ellos nos mandan. Cuando quieren nos sacan. Ellos nos mantienen. Ellos nos eligen a nosotros y nos sigue sosteniendo a nuestra familia. ¿Qué les puedo decir yo a todos ustedes? Agradecido de corazón. Quiero devolverles esa alegría que ustedes me han dado más de una vez. Pero muchas veces. Pero muchas veces no todo es alegría, lo sabemos. En algún momento en un terreno tropiezo grande. Pero bueno, pero acuérdense. Este compañero que le habla, como se llama el Neiro o el Paragua, nunca usó la política para un voto. Nunca. El único que yo les pedía siempre a todos, no a ustedes, casi a los 20.000 afiliados que tenemos. Muchachos, sepan a dónde ponen su voto.